Creo que tan decepcionada estaba en mi amor Si tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Y me he pasado solamente un nuevo reflexión No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si me tienes mal en un lugar, te lo explicaré Contigo si me... Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si desde tu amor pusiste toda la sede Y mi corazón... Contigo no le tengo miedo Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase, siempre dormiré más juntos Contigo sin el Señor Cuéntame que yo sin mi amor ¡Vamos!